La caribeña, quien la gana es quien la goza La caribeña, la caribeña La caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y Valberto Barrios, auditor de la red de servicios Del Atlántico Recordemos al número ganador Del sorteo anterior, el 1889 Así comienzan a jugar Las balotas que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados De este sorteo Jugamos la caribeña y muchísima suerte Para todos Llegó a Colombia, raspa y listo La manera más fácil de hacerte millonarios Un 34 mil millones de pesos en premios Encuentro en todos los puntos supermíricos del país Y cambia tu vida en un instante Raspa y listo, autoriza Col Juegos Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 7 En la segunda balota Tenemos el número 9 En la tercera balota Tenemos el número 2 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 2 79-22 Es el número ganador Del sorteo de hoy 31 de diciembre El año 2021 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Desde Baranoa En el departamento Del Atlántico Los invitamos A seguir conectados Con Supergiros Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a las 2 y 30 De la tarde La caribeña Quien la gana Quien la goza Feliz noche ¡Gracias!